¿Cuánto cuesta homologar una moto modificada? ¿Podemos modificarla nosotros mismos sin ser taller? Hoy vamos a aclarar estas dudas y algunas más en este vídeo Muy buenas desalatados, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al segundo vídeo de 2024 Y como dicen año nuevo, vida nueva Yo quiero acabar la serie de la onda que tenemos aquí La onda Cafe Racer que preparamos durante todo 2023 Y un poco antes de 2023 también habíamos empezado Y que ya está completamente lista desde agosto Ya lo habéis visto, ya seguramente sabéis todo lo que se ha hecho en ella y demás Pero si no lo sabéis, si sois nuevos por el canal y no habéis visto Toda la modificación que hemos hecho a esta moto Todo el trabajo que tiene encima Os dejaré por aquí arriba una tarjeta para que podáis ver la serie de la onda De cómo hacer una Cafe Racer desde cero En este vídeo pues ya quiero cerrar por completo esta serie Estos capítulos Y para ello quiero aclararos algunas dudas que podéis tener Sobre todo los que estáis pensando en hacer una moto vosotros mismos En modificarla y demás Que sepáis que esto vale tanto para Cafe Racer, Scrambler Todo tipo de moto que queráis modificar Cualquier cosa Es más, una moto cualquiera que os guste modificar a lo mejor Los intermitentes O cualquier cosa de ella Y tengáis que homologarlo Pues este vídeo os va a ayudar Tengo por aquí toda la info de todo lo que he hecho Y todo lo que me he gastado en esta moto Creo que hay algún vídeo por ahí de antes de agosto Que también había comentado todo esto Pero bueno, en fin Lo que voy a deciros un poco breve Para resumir y para ponernos al día Ya que ha pasado mucho tiempo desde que enseñé la moto Pues básicamente es una Honda CB450 De X Cogida de serie Y completamente modificada y restaurada Tengo que deciros también que la tengo metida En el concurso de DW40 De restauración Es un curso que hacen al año Y bueno, Chacal, mi amigo Chacal Me lo comentó por WhatsApp Y oye, me apunte a ello Así que si consigo que esta moto gane algún premio Pues os anunciaré por YouTube todo esto En fin Principalmente La Honda, lo que hemos hecho La trajimos para casa Hace más de un año Año y un par de meses En octubre creo que de 2022 La desmonté por completo Absolutamente entera ¿Para qué? Para, por un lado El motor Darle un nuevo aspecto por fuera No hemos saltado en él por dentro y nada Pero bueno, lo he limpiado muy bien Lo he decapado Y pintado otra vez Para que tenga pues un aspecto más nuevo ¿No? Con negro mate El sistema de chasis Me lo he llevado al taller Lo he chorreado Lo tenéis todos los vídeos Imprimación Saneamiento El subchasis modificado Con el cierre del chasis De subchasis En U Con un tubo en U Después se han pintado todas las piezas Como pueden ser Los amortiguadores traseros Las horquillas Tija Y el depósito como veis Que también lo he hecho yo completamente A dos colores Con estas dos líneas Rojo metalizado Que le quedan tan bonitas Si os fijáis bien Pues el color es brillo A partir del rojo hacia abajo Es brillo Y el negro es mate ¿Vale? Pues bueno Para darle ese toque Se ha cambiado manillar Por si hay manillares Se ha cambiado Toda la iluminación De la moto por LED Y el cuadro de instrumentos También se cambió Por uno más Más bonito Llevaba dos Dos relojes Analógicos Y se ha cambiado Por un reloj analógico Digital Y luego ya Por ahí ir acabando Pues el asiento También se ha hecho completamente Lo he hecho yo Desde la base Espuma Y tapizado Que ha quedado bastante bien Y os dejaré por aquí arriba También un vídeo En la entrevista Que hice con Lolo Pámanes Donde bueno Pues al final de la entrevista También da su opinión Acerca de este asiento Y que le ha parecido a él Mi trabajo Amateur Así que como veis He hecho toda la modificación Completa de la moto Durante seis meses largos Y bastantes horas Que le he dedicado a ello Que me ha gustado muchísimo hacerlo Era un proyecto que tenía Desde hace muchísimos años Tenía muchas ganas Y bueno Pues al final Lo he conseguido Lo he completado Y aquí está La motillo Pero todo esto Pues me ha dado también Una cierta experiencia Que os quiero pues Traer a vosotros ¿No? Sobre todo el tema De cómo va el tema De homologar una moto Antes de pasar A cuánto cuesta Homologar una moto Yo creo que lo más importante Es hablar De Si podemos nosotros mismos Hacer una moto en casa Y luego homologarla Y listo Y tengo que deciros Que no No podemos ¿Vale? Nadie que no tenga Un taller Registrado para ello Puede modificar la moto A su libre albedrío Y pasar ITV Y hacerlo todo legal No se puede ¿Vale? Entonces Hay muchos truquillos En base a esto ¿Vale? Hay muchos truquillos Es decir Mucha gente ha modificado Sus motos Las ha hecho enteras Y las tiene homologadas Y funcionan Y pueden andar con ellas por ahí Pero aquí interviene El tema de Las empresas de homologación Algunas empresas Pues bueno Te facilitan un poquito Este trámite Que hay que hacer Bueno En cualquier caso Cualquier modificación De una moto O coche Lo que sea Necesita que luego Este firmado Por un taller Certificado Un taller Que dé un visto bueno A que ellos han Hecho el trabajo Dan garantía Y responsabilidad De ese trabajo ¿No? Es decir Si la moto ahora se cayera a cachos Y tuviera un accidente Y pasara algo Cae la responsabilidad Sobre el taller Que ha firmado El trabajo este ¿No? ¿Cómo se hace esto? Pues bueno Lo que he dicho antes Hay empresas de homologación Que os facilitarán La firma de un taller Si vosotros hacéis la moto Y si no sois taller Tenéis que buscaros Por vuestra cuenta Alguien Amigo Un taller En el que trabajéis O en el que Vosotros llevéis Vuestros vehículos Si tengáis confianza Con ellos Para comentar El hecho De que queréis Hacer una moto Y que necesitáis Pues la firma De un taller autorizado En mi caso ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno Como ya visteis Yo he hecho toda la moto Menos el tema de carburación Que lo hizo Motosystem Y para poder Homologar la moto Se ha tenido que Firmar por un taller Este taller Ha sido tras su motor Al que le tengo que dar Las gracias a David Por supuesto Por este apoyo Y por echar un cable En esto ¿Cómo lo hemos hecho? Para que tampoco El taller se pille las manos Es que yo Una vez acabada la moto Se la he llevado Al taller Para que David La revisase por completo David Pues bueno Hice una inspección Completa de la moto De todo el tema De tornillerías De todo Todo el estado De la moto De como estaba Y como se había hecho Todo el proceso El tema eléctrico Y demás Aparte que yo Con él Como tengo mucho trato Pues le he ido comentando Un poquito Como iba desarrollando El proyecto Y como se iba haciendo Esto es un punto Muy importante ¿Vale? Porque mucha gente Se tira a hacer motos Se tira a modificar motos Directamente Compro la moto Me lío a ello Y luego viene el problema De que hay muchas Anunciadas en Wallapop Con un proyecto Medio acabado Que no han acabado Y muchas veces Viene por este problema Porque no tienen un sitio Que les firme Que han hecho la moto En un taller Por lo tanto Si tú no tienes un sitio Que te vaya a garantizar Que esta moto Se selle Y se firme Que está hecha en un taller Te recomiendo Que te olvides De hacer una moto Porque te la vas a quedar Tirada en el garaje De por vida Después para mí Tampoco vale El hecho de ponerme A hacer una moto Así porque sí Hay que tener Unos conocimientos Mínimos Y saber que lo que vas a hacer No va a ser ningún peligro Por otro lado Ahora os quiero comentar El tema de la homologación Cómo va el tema de la homologación Cuánto cuesta homologar una moto Hay que dividir la homologación En dos partes Lo que vamos a gastar En la empresa Que nos homologa la moto Que hace el proyecto De homologación de la moto Y por otro lado Lo que nos vamos a gastar En la ITV Depende de donde lo hagáis De la empresa que utilicéis De homologaciones Yo lo he hecho con Homologastur Os lo dejaré por abajo No tengo colaboración con ellos Ni nada de esto Pero bueno Para facilitaros también Si queréis adaptar Con ellos Había como Tres distintos bloques El primer bloque Sería modificar Ciertas piezas de la moto Pocas Vamos a poner Tres, cuatro piezas de la moto Que tiene un precio El primero Que correspondría A unos 250 euros Aproximadamente Que sería por ejemplo El tema de homologar Intermitentes Homologar retrovisores Y dos pijadas más Y ya cuando nos metemos A hacer tanta obra Como hemos hecho De quitar el caballete central De cambiar De cambiar Semimanillares De cambiar toda la luz Todas las luces De cambiar El cuadro de instrumentos Etcétera Tiene otro precio Que era en torno A unos 500 euros Lo voy a decir aquí Que lo tengo todo En las notas Y fue exactamente 500 euros Exactamente 500 Y hay un tercer bloque Donde ya Intervendría El hecho de que Por ejemplo Nos metamos en sustituir Los frenos De disco antiguos Por unos más modernos O cambiar La suspensión La horquilla delantera Por una horquilla invertida Por ejemplo Todo eso Tiene un coste Aún mayor Y no me quiero equivocar Os lo voy a intentar buscar Pero creo que era En torno A unos 1000 1200 euros Cualquier cosa Que modifiquemos De la moto Que no sea Frenos Y suspensión Van a andar En torno A los 500 euros Todo lo que hagamos Cuanto más cosas Hagamos en la moto Más rentable nos va a salir Porque va a ser 500 euros Si por ejemplo Modificamos 4 cosas Y nos cuesta 500 euros Modificando 10 Va a costar lo mismo No sé si me pilláis Lo que quiero deciros Pero si tocamos Suspensión y frenos Va a ser mucho más caro Cuando modificamos frenos Aunque sea algo Ilógico Que si nosotros Estamos mejorando La moto O poniendo unos componentes Mejores a la moto Como puede ser Frenos de disco O una moto Que tenga frenos de tambor Una horquilla Más Una horquilla mejor En una moto vieja Eso que estamos modificando Que se supone Que es un elemento Que mejora la moto Y la seguridad de la moto Para la ITV Vamos a decir No es tan así Nos metemos en el problema De que esa moto Creo que es bastante Que es bastante contundente La frenada que hay que hacer Y tienes que hacer Dos pruebas de esto Creo que cada prueba Valen unos 200 euros O sea Ya entendéis Por qué sube tanto El coste de homologación De estos elementos Y en cuanto a frenos Y suspensiones Pues te pueden dar mil vueltas Y al final Como veis Esta moto Ahora mismo Yo me gasté en ella Unos 4.400 euros Para que tengáis una idea 1.800 de moto Y el resto todo De Piezas Material Homologación ITV Y ya Creo Sin contar Todas las horas Que he dedicado de trabajo Obviamente Lo que sí es verdad Que luego en ITV Por lo menos aquí en Asturias Donde yo la pasé en Prubia No me dieron ningún problema La moto pasó perfectamente Revisaron todo Y todo salió muy bien Y el tema de ITV Me costó exactamente Unos 82,47 euros Así que en total Para homologar la moto Para resumir Me gasté unos 582,47 euros Luego depende mucho De donde lo vayas a hacer Hay otras empresas Que te cobrarán un poco más Otras empresas Te cobrarán un poco menos Pero me gustaría Dejar bien claro Que yo recomiendo Homologas Tour Porque con ellos No he tenido ningún problema En absoluto Sé de gente Que ha tenido problemas Con el tema De luego Pasar la moto por ITV Y homologarla Con los proyectos Con alguna otra empresa De homologaciones Así que Mirar muy bien Con qué lo vais a hacer Si tenéis referencias De algún amigo O de algún conocido Que haya hecho Alguna moto anteriormente Seguid los consejos Que os den Ir con la empresa De homologación Que hayan ido ellos Porque con algunas Podéis tener muchos problemas Y os pueden dar muchas vueltas Es más Hay un seguidor No sé si me habló Por Instagram O por donde me había hablado Pero tenía una Creo que una como esta Y lleva tres meses Con un montón de problemas Para llegar a pasar A homologar toda la moto Entonces por eso os digo Que lo tengáis muy claro Con quién lo vais a hacer ¿Vale? Me gustaría que dejáis En los comentarios Vuestras dudas Acerca de esto Para hacer en otro En otro vídeo futuro Y poco más Si alguno de vosotros Ha hecho una moto O la ha modificado Pues bueno Podéis dejar por los comentarios Cuánto os ha costado La homologación Qué cosas habéis cambiado Y qué no Y así pues un poquito Podemos saber todos Más opiniones ¿No? Y sobre todo Con qué empresa De homologación Lo habéis hecho Para tener un poco De feedback Para quien tenga dudas Y quiera modificar Su moto Recordad Que necesitáis La firma de un taller Para poder homologar Una moto Si la hacéis vosotros mismos Así que nada chavales Yo me voy a despedir aquí Como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Compartidlo Dale like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos todavía Os dejo por aquí debajo Mis redes sociales Y nos vemos En otro vídeo Con más Y mejor Chao Chao